¡Agrupación! Corazocito que nos pasó Tú y yo juramos olvidarla Ay Dios mío Ahora lo extraño Que vuelva mi amor Ahora si siento que te quiero Vuelve amorcito de mi vida Te suplico Cariño mío Que vuelvas a mí Es imposible Para mí Dejarte mi amor Vuelve ya cariño mío No me hagas más sufrir Si no vuelves moriré De este extraño amor Vuelve ya cariño mío No me hagas más llorar Si no vuelves moriré De este extraño amor Pasan las horas Pasan los días Y yo Sigo esperando que vuelvas Cariño mío Corazocito que nos pasó Tú y yo juramos olvidarla Ay Dios mío Ahora lo extraño Que vuelva mi amor Ahora si siento que te quiero Vuelve amorcito de mi vida Te suplico Cariño mío Cariño mío No me hagas más sufrir No me hagas más sufriré Si no vuelves moriré De este extraño amor Vuelve ya cariño mío No me hagas más llorar Si no vuelves moriré De este extraño amor Estudio Estudio Emergica Creatividad sin límites ¿Y qué dice? Manuelito Tilema ¡Eso! ¡Eso!